Noticiero NPI con Severo Copete Buenas noches, soy Severo Copete en NPI con las noticias desde aquí Hoy 26 de diciembre los invitamos a reencauchar algunos de los hechos más importantes de este año 2010 En los que las cámaras de NPI estuvieron siempre ahí A la nanita, nananita, nananita, ea Quédense en nuestro noti para que vean, para que vean Este es un tour por la ciudad de Bogotá para devolverle atenciones a mi querido vecino y nuevo mejor amigo, Yugo Brochaves Gracias Juanmita, muchas gracias por tu hospitalidad Y por la amistad tan linda que me ofrece Y que bella es esta ciudad, por Dios, me siento como en mi casa Y es que todavía no lo han atracado Amiguis, esta es la avenida Caracas, llamada así en honor a la linda capital de tu hermoso país Donde me atendieron divinamente en mi reciente visita Ah, como nos divertimos juntos Deberíamos sacar vacaciones para visitar varios lugares del mundo ¿Qué tal ir, por ejemplo, a Venecia, Italia? Si quieren ver inundaciones, los llevo a los barrios del sur Usted concéntese en conducir que el itinerario lo cuadramos mi nuevo mejor amigo y yo ¿Qué tal un paseo por las ruinas de Machu Picchu? Maravilloso, maravilloso Sería un viaje ideal, mi amigui ¿Quieren ver ruinas y desastres? Antón lo llevo para que vean las obras de la 26 Eh, 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 pero estás siendo como hambresita, pues Primero me gustaría comer, pues Con todo gusto, ¿qué quieres comer? No es por insultar al ilustre visitante Pero aquí cerquita vende la mejor jeta de marrano del mundo ¿Cómo se le ocurre que vamos a ingerir fritanga? No, señor, vamos a comer caviar al restaurante más exclusivo de la ciudad Yo pago Gracias, amiguis Tú eres mi hermano del alma Realmente un amigo Nievito Morales ha sido tan lindo conmigo En el fin de semana del amor y la amistad El presidente Juadma recibió una llamada poco amistosa de su homólogo italiano Silvo Barbusconi Quien estaba molto embejucadini Por el nombramiento de Furibito Como nuevo embajador en ese país Primicia N.P.I. Presto Digamos que más lento que presto Porque según mis contradictores En mes y medio de gobierno no he hecho nada ¿Con quién hablo? Yo soy el tutti señores de la Italia El padrino del escudetto y capo cañonero de calcio Silvo Barbusconi Oh, sole mío, tanto gusti, gran comendatore de la Camorra Se me abulta el miocardio ante vuestra llamata Qué sorpresa tan ricota, a qué hoy l'honore Yo con quién hablare Yo soy Juanma, ex ministro de defensa Proprietario de los giornales del tiempo Primo hijo de Furibe Gran emperatore y ahora ex presidente de la Colombina Yo estoy muy preocupado por vuestra nominanza de Furibito Como embajador en la Italia En primer término ha estado Giorgio Noguera Luego, luego, va a Vaspretel Y ahora a Furibito Todos investigados Yo comprendí, padrino Sin verguesconi Pero déjela Camarronesi Y no arme San Brota Que yo a vos lo respeto y lo amareto Así, esta cosa nuestra no va bene Exigo vuestro respeto La Italia no debe ser Paganini de las suas vendetas Lui es Pinocchio, pero yo no soy Gepeto Padrini, controle su lenguini No le eche más carbonara a la ravioleta Que yo me comprometo a solucionar este chicharroni Porque no me quedare inmobile cual pío malvento Ciao, ragazzo Ciao, bambino Que Dios le pague y saludos a sus velas mozarelas Oiga, que oso buco tan grande Con esos embajadores somos el risotto de la diplomacia europea Y de inmediato Vamos con nuestras corresponsalas Tola y Maruja Quienes están saltando en una pata Porque las dejaron entrar al palacio Ahora falta ver si las atendió el señor presidente Señoras queridas Bueno Copete, aquí le recibimos Las corresponsalas desde la casa de Nariño Presidente, muchas gracias por aceptarnos esta invitación No se las acepto de muy buen gusto ¿Cómo le ocurre venir a una tertulia? Cuando a mí me faltan aquí 143 días Que los tengo que trabajar intensamente Presidente, esta casa es estrato 1 O sea que los servicios son bien baratos Con razón no se quería ir, presidente Es que yo siendo usted presidente no me iría No me iría Usted puede quedar aquí Usted paga la administración y los servicios Y manda Juan Manuel Santos para la casa Cuando quede presidente Que va a quedar de presidente, ¿cierto? Véale la risita como se la aguanta ¿A qué hora se acuestan ustedes, señoras? Nosotras, vean Nosotras regresamos el rosario Por ahí a las 8 Después vemos el radar a las 11 Y nos estamos durmiendo para las 12 Nos levantamos a las 4 de la mañana A las 4 A moler No duermen sino 4 horitas Sí ¿Cuánto duerme usted? Hay días que duermo Depende de lo que moleste Lina o no Es que ya en Antioquia hay una canción de despedida para usted ¿Cómo dice? Así con música así Campesina Soy un paisa montañero y hoy me vengo a despedir Ay, perdona a los ministros que no los dejé dormir Hombre, yo por lo que veo los ricos de Bogotá No me dan a los tobillos para mandar y madrugar Estradite los paracos y arrincone la guerrilla Y no pude con la corte pues me corrieron la silla Pero yo no les digo adiós Pero no les digo adiós Me despido hasta luego Nunca me van a olvidar Ahí les dejo el Uribito Y tengo a mi Tony Jerry que los quiero, los adoro Y tengo a Lina Moreno, mi bizcocho, mi tesoro Tan, tan Por Dios, señoras Le traemos regalos Fuera de eso le traemos un regalo Un regalo que sí le sirve, presidente Que le va a servir mucho después del 8 de agosto, presidente ¿Qué regalo es ese? Hoja de vida Hoja de vida Para llenar Para que la llene Una forma Minerva Minerva, ¿quién era Minerva? Minerva, Minerva era la diosa de los desempleados Ustedes quieren que yo... ¿A dónde la presento? Usted tiene muchas opciones, vea Medellín lo quiere de alcalde Antioquia y Córdoba lo quieren de gobernador Por ahí lo quieren de vicepresidente Pero Alvaro no serviría para vicepresidente ¿Por qué? Porque a él le gusta trabajar Ah, bueno, bueno Santos lo quiere de vicepresidente Y doña Lina lo quiere de cabeza de familia Y también dice que le ofreció bus, le ofreció trabajo Y María Isabel Rueda también me candidatizó a embajador De mejor en Caracas Usted se le mediría... Señora, usted sí que son osadas, señoras No, para Ecuador Eso es lo que me preocupa a mí Para Ecuador Yo porque ya me volví buen genio Ya me amansaron, me ensillaron Me pusieron bozal Me agacharon la cabeza Estoy así Como el burrito de San José El mulito de San José Estoy así Con esas cosas que han dicho Yo ya debería haber explotado rabia, señoras Ya perdí la gracia Vea, ensilladito y amansadito Ahí como el burrito de San José Usted ya pues no explota ni con pie a Córdoba ¿Cómo le parece? La que está preocupada es la pobre doña Lina Cuando usted se jubile Porque es que uno en la casa con un jubilado imperativo Levantándose a ver qué hago hoy Qué me invento No, y los muchachos Porque él es muy estricto con Tomás ¿Ustedes me ayudarían en la universidad? Ustedes se van a poner en una universidad, ¿no? Mire el equipaje que me dejan hoy La era Uribe Contada por las dos señoras más lenguilargas de Colombia Tola y Maruja Me dejan aquí una forma minerva Para llenar mi hoja de vida ¿Cómo no me trajeron sino una? Es que nosotros somos también Y una libre café ¿Ustedes creen que a mí me falta hoy apenas aquí? Me faltan cuatro meses y veintiún días ¿Ustedes creen que va a haber con una libre café? Es que nosotros somos también muy, muy... Pues es lo que alcanza para el salario mínimo actual Vea lo que podemos regalar Vea, presidente Nosotros lo defendíamos tanto Que una vez que lo están atacando Que es que usted chuzaba los teléfonos de los periodistas Yo le dije a la persona que me dijo Respeta Respeta que lo que pasa es que el presidente Uribe Él no puede ver ni noticias, ni puede leer prensa Entonces tiene que chuzar el teléfono del periodista Para oír el resumen Yo le dije así Así le contesté para que respetara Queremos que no muestre la mayor empacar A ver, veámoslos Veámoslos, señoras Ay... Presidente, ¿a quién le va a hacer el guiño? Presteme las gafas suyas, yo le hago el guiño No, no, no Sí, prestáselas Pero es que tengo un micrófono puesto No, 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 la que le se la desparata No, no se la... No, vení Vení Eh... Ahí tiene el micrófono Vea, presidente Póngaselas, pues A ver Quíteselas, venga, póngaselas Venga, venga A ver si con estas gafas se me ve el guiño ¿A quién le hacemos el guiño con estas gafas? ¿A quién le hacemos el guiño con estas gafas? Ay, nos hizo el guiño A mí, a mí No, a mí, a mí A mí, a mí A mí me las va a abrir Cierto que se ve todo mejor Señora, como esta cabezona, vea Se ve color rosa, vea Ay, qué belleza El nuevo presidente de Colombia, Juanma Completó su primer día de mandato Luego de su discurso de posesión En el per y estuvo ahí Mil gracias a los compatriotas Que me acompañan en este momento Tan importante de mi vida El gobierno de la Unidad Nacional Quiere agradecer a mi antecesor Furibe Que es un camino Oh Perdón, perdón Que es un camino Trazado que yo me dispongo a recorrer Porque sus ideas decapitan Eh, perdón Sus ideas decapitan Lo convirtieron en la persona más indicada No, no, no Perdón, perdón En la persona más indicada Para hundirse conmigo Eh, 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 eh Para fundirse con mi gobierno Presidente Furibe Déjeme decirle Que su mandato fue de odios No, no, no Perdón Fue de oídos abiertos a la comunidad Y con su aberración No, no, perdón Perdón Y con su aberración de mano firme Logró devolvernos la esperanza Esto No, no, no Esto está como mal escrito No, no Mejor sigo improvisando Colombianos Les aseguro Que a partir de hoy Colombia tendrá un presidente capaz Y no un capataz Yo no me voy a dedicar A ir a consejos comunales Sino a oír consejos de la comunidad El mío será un gobierno Que represente Un corte a los problemas Y no problemas con una corte ¿Le están echando pullas? O es que me parece ¿Ya le pusieron el retrovisor? Bienvenido al club A todos los comianos Porque hoy Comienza un gobierno Sin exceso de diminutivos Aquí la carne Será la carne Y los huesos Serán los huesos Nada de carnita Y de huesitos Y mucho menos suelditos Para seguir el noble ejemplo Que me han dado Mis antecesores Cada vez Que se presente Un chicharrón difícil De resolver La culpa Será del gobierno anterior ¿Pero qué es esto Dios mío? Yo pensé que éramos Un matrimonio indisoluble Este no es el candidato Que yo apoyé Por Dios Dios mío Ayúdame a soportar esto Por Dios ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Jejeje 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 Hello my little sons I am Álvaro Furious Man And I am here For show you my eggs Look Those are the eggs Of me and Miss Rambo Hen I put these eggs Because my very Mellifluous predecessors In Nari's house Were chickens With terrorists And now My pupillin Juanma Do the same Embarradation Make the peace With the gorilla man Poor Max Factor Diplomacy Only Molusco's Babe agreements Please Repeat after me In Venezuela They dance de porro In only way Very singular With one little kiss For Juanma And one little kiss For Far Ok Questions Mr. Furive What do you think About the Mr. Soba Sentence For Jerez Político Por Dios ¿Qué preguntas es esa? Ya me pusieron De mal genio Saquen una hoja Voy a hacerles Un quiz sorpresa Para rájalos a todos Terrorists Auxiliators For God Give me my Valerian water Please My little Valerian Ay por Dios En Venezuela El presidente Bro Chávez Recibió una flota De cuatro aviones Chinos de combate NPI Tuvo acceso A imágenes exclusivas Del momento En que el mandatario Venezolano Probaba una De las super avanzadas Aeronaves Por las patillas Del Libertador Qué emoción Estar aquí sentado Estrenando uno De mis últimos juguetes Un avioncito Madre en China Y viene bien armado Para asustar A los vecinos Indeseables Ahora sí Quiero ver Qué tan varón Cuando me vea Al mato De uno de estos Ahora sí Qué rey Me va a venir A callar la boca O qué juez Chapetón Me va a acusar De cómplice Del terrorismo No señor Yo terrorista Nunca Tan seguro Como que me llamo Simón Brochave No señores Yo estos jugueticos Los compro Para que me respeten Y porque tengo Mucha Pero mucha plata Ah pues Se acabó el tiempo Y la verdad es que No tengo ni un centavo Para otro etiquete pues Ya me lo gasté todito En arma Ey Ey Psss Una monedita Por favor Para este pobre hombre Una monedita Para este líder Necesitado Ah Oligarca Capitalistas Imperialistas Esperen que me baje Y se la van a ver conmigo pues Se la van a ver conmigo Furivista A continuación Vamos con uno de los tantos consejos descomunales Del expresidente Furibe En su hacienda El Furibérrimo Hijitos En primer lugar Quiero agradecerles Su amable presencia Y darles una cordial bienvenida A la instalación De este primer consejo agropecuario Encuentro en el que cada semana Vamos a rendir cuentas Sobre el funcionamiento De la finca Ministro ¿Ya se completó el quórum? Rrr Sí Expresidente Rrr Sí Expresidente Rrr Mi primera instrucción Para el mayordomo Es enredar las relaciones Con las fincas vecinas Porque allá están albergando A los cuatreros Y terroristas Que me roban el ganado Y en el Furibérrimo No vamos a tener relaciones Babosas y melifluas Rrr Aplausos para el expresidente Rrr Aplausos para el expresidente Rrr Para que las ponedoras Doblen su producción de huevos Las vamos a inscribir a todas En el programa de gallinas en acción Y para evitar que de noche Nos roben los pollos A todos los corrales Les vamos a instalar El sistema de seguridad pollocrática Rrr Se vive Se siente Rrr Furibe mayordomo Furibe mayordomo Rrr Con mano firme Y corazón grande Esta finca Recuperará la confianza Vivirá una época De prosperidad Y todos juntos Viviremos el milagro Ingreso seguro Rrr La vio La vago Furibe está sobrado Rrr La vio La vago El ministro quiere cacao Rrr Quiere cacao Mucha atención Nuestras corresponsalas Tola y Maruja Se encuentran con el personaje De las últimas semanas La doctora Piedad Córdoba La real No la reencauchada Doñas Adelante con su chiva Bueno Hoy estamos aquí Con la teodora La senadora 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 Piedad Córdoba Piedad Bienvenida Muchas gracias queridas Bueno a la senadora Piedad Córdoba El Gis Procurador La destituyó De su cargo En el Congreso Y la inhabilitó Por 18 años 18 años O sea que le va a quedar Más tiempo para bajar del país Peor O para trabajar por él O peor Piedad Mirándonos a los ojos A nosotras Mirando a los ojos Al país ¿Vos sos Teodora? ¿Sí o no? Yo soy senadora Senadora Es que Nosotras nos decíamos Pero Piedad Por Dios Como que Teodora Y un nombre más bonito Los Mila de Bolívar Carmen Carmen de Bolívar El Procurador Es muy amigo De nosotras ¿Sí? Sí porque nosotras Trabajamos en la Procuraduría Nosotras somos Rezanderas de medio tiempo Allá Ah bueno Les va a ir muy bien Le organizamos el Rosario Al mediodía Que es obligatorio Ya en la Procuraduría Entonces él Dice Que en los correos Que cogieron En el computador De Reyes Que entonces coincide Cuando Teodora dice Voy para tal parte Coincide con que Pide a Córdoba Está en tal parte O sea que está bien chuzada Claro Bueno tenemos dos correos Que nos mostró El doctor Ordóñez Donde parece pues Que te comprometen Y que te comprometen A vos Aquí dice uno Así El ejército nos sigue La estamos viendo negra Esa negra es usted Y aquí Aquí hay otro Que el del El doctor Ordóñez Dice que se refieren A usted Dice Llegó el ejército Se armó la gorda No Eso dijo él Esas pruebas son Esas pruebas son Contundentes Pide a te parece ¿Cómo es? Pues guapo Chávez Uf Sí ¿Sí? Guapísimo ¿En serio? Sí Porque es que Uno es capaz De que te hacen Muchísimos líos Encima Ah Bueno Bueno La trifulca Entre los presidentes Furibe y Brochávez En Cancún México Suena La campana Se van a dar Estos cuates Pues Deténgalos Cuando toca dar pelea Siempre acudo presuroso Siempre acudo presuroso Cuando toca dar pelea Usted chica y patalea Usted chica y patalea Por bocón y por bulloso A nadie me lea milano A nadie me lea milano Sabe que usted es un caradora Que usted es un caradora Aquí todo el mundo sabe A Furibe y a Brochávez Les decimos francamente Que para ser presidentes A los dos los vemos Otra vez Quédense aquí En N.P.I. Con los reencauchados Hoy con los mejores apartes Del Festival Internacional del Humor Ahora le toca el turno Al presidente Juanma Quien a la hora De echar chistes Es todo un bombardero Y seguimos En el Festival Internacional del Humor Con ustedes Una nueva figura De stand-up comedy De Colombia Juanma Muchas gracias Damas y caballeros Estoy aquí Para hablarles De una raza Bastante particular De una especie Que nace Crece Y se reproduce En Colombia Pero que tercamente Se resiste A la extinción Tanto así Que sus miembros Suelen pasar De los 90 años Se trata De los Ex-presidentes Sí, señoras También conocidos Como el club De los Belisaurios Los ex-presidentes Vea Se definen Dependiendo De quien los analice Por ejemplo Los decoradores Los consideran Muebles viejos Dice que porque Están bien acabados Para los epidemiólogos Son una verdadera plaga Y para los metafísicos En los que me incluyo yo Los ex-presidentes Son un karma Sí, señor Sí, en serio De verdad Sobre todo aquellos Que se van y vuelven A los dos meses Dice que creyéndose Todavía Presidentes Ay, sí No, de verdad Mire Vea Hay una pregunta Que la psicología No ha podido responder Y es Atención ¿Por qué Los ex-presidentes Sean ya Del conservatismo Del liberalismo O del funimismo Se niegan Al ostracismo Vea La respuesta está En que ellos Se debaten Entre dos palabras Diferenciadas Por una sola letra Poder Y joder Y joder Así como suena Sí O sea Su nostalgia De poder Se convierte En ganas De joder En serio Sí Bueno Muchas gracias Yo soy Juanma Y este es El Festival Internacional Del Humor Esta semana Se anunció Un nuevo fallecimiento En la ciudad De Barranquilla Murió Joselito Carnaval Pero antes De que este Lamentable hecho Ocurriera Una cámara De NPI Estuvo presente En la arenosa Y pilló A más de una figura Pública de comparsa Y en pleno Canto De las tradicionales Letanías Impresionante Majestuoso Colosal Se agotan Los adjetivos Escasean Los calificativos Son insuficientes Las palabras Para describir La fiesta Maravillosa El fervor Popular Que se vive En el carnaval De Barranquilla En este momento Vemos desfilar Las carrozas Ahí pasan Las comparsas Entonando cánticos Y elevando letanías A ver Escuchemos Que entusiasmo Que alegría Que modo De estar gozando Es porque aquí La gremia Nos la estamos Racionando Que viva Las maribotas Aplausos Para el rey Conlo Que se comporte Y no se mueva Que el robo Aquí pueden venir Todos A compartir Su sonrisa Para llegar En el coro De ser gente Sin pista Soy el filósofo Antenas Bastión Del partido Verde Pero estamos Bien pegados Y por eso Siempre pierden Y donde está El señor Juanes Ídolo De los mechudos ¿Dónde está Semperialista Blasfemo Entre los Blasfemos Siga Copete En estudio Y en un Ratico Volvemos A ver Señores Calmen A ese Loco Calmen A ese Orate Por favor Hasta aquí Este primer Especial Con las noticias Políticamente Incorrectas Del año 2010 Los esperamos El próximo Domingo Aquí en NPI Con más Reencauches Desde aquí Buenas noches Y ¡Feliz año! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.